Estoy haciendo poder estrella Bueno, en el video de hoy Tenemos foamy moldeable Y se seca 24, por 24 horas Y aquí es todo Póngale pausa Aquí tenemos esto Foamy moldeable Ideal para jugar Y bueno, vamos a abrirlo También me compraron esta lapicera Que viene con un plumón Y Y Podemos hacer Una florecita Gracias por ver el video Y ahí está nuestra blanca, se ve rarita. Ahí está. Y vamos a borrar. Y bueno, vamos a abrir nuestro foamy moldable. Y ahí está nuestro foamy moldable. Y aquí hay... Hay algo para abrir, vamos a abrir. A ver también. Y hay algo para abrir. Vamos a abrir. Estoy agarrando con esta. Espérate. Y vamos. Te voy a abrir. Te voy a abrir. Y vamos. no lo puedo abrir las tijeritas y citas tijerotas grandotas por qué el tanto con las chiquitas y no funcionaron y vamos y no llegar y regarla y y si quieres saber y ya habría aquí y ahora lo voy a abrir porque no puedo agarrar la cámara que grandiosa dejen que lo sé, parecí slime pero no lo es no es slime es que es demasiado huele horrible es de color rojo 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 vamos a hacer un corazón y lo compré en office de pop para los que quieran saber vamos a hacer un corazón un corazoncito la vamos a hacer la forma de abajo soy muy mala dibujando como me salió me salió voy a poner pausa voy a poner pausa aquí está nuestro precioso y lindo cruz no me salió tan bien como les había dicho espero que les haya gustado este video suscríbanse y denle like besos y y